Óyeme, y que Bad Bunny le tiró los lentes a una chica al mar. Bueno, 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 así empezó el asunto, así empezó el bochinche, que Bad Bunny le había tirado los lentes a la chica al mar. Cuando yo vi el video por primera vez, dije, ay, pero yo miraba cuando vi el gesto de él tirando el teléfono, yo miré. Primero que el gesto de él no fue así, horizontal, sino que fue así, hacia arriba. Cuando tú tiras algo así, no llega muy lejos, sino que hace una onda grande. Entonces yo miraba y trataba también de ver el mar, pero yo veía una calle, veía unos arbustos, y al parecer más atrás, porque era de noche, más atrás se veía el mar. Pero bueno, así empezó el asunto. Y yo me dije, ¿y cuál es el deal? ¿De qué se están asombrando? ¿Cuál es el problema? De esto vamos a hablar entre tú y yo hoy en este video. Oye, porque el bochinche, el bochinche es muy grande. Bueno, bueno, bueno. Esto merita una explicación, porque esto no es un show de cocina. Y entonces toda aquella suculencia merita, merita una explicación. Sucede lo siguiente. Todo tiene un issue. Sucede lo siguiente. El gordo de Molina, el famoso presentador, él en su programa enseña sus vacaciones internacionales, enseña los exclusivos restaurantes a que él asiste, etc. Y entonces me encuentro con que Seriani, otro presentador de YouTube, presenta la billetera de marca que se compró, los zapatos de marca que se compró. Y yo me dije, bueno, ¿y yo qué presento? Salí corriendo para el horno, era lo más a mano que tenía. Salí corriendo para el horno y fue, para afuera, chacata, chacata, chacata. Pichu con ello. Ay, qué rico con mi cartera. Espero que te guste, espero que te guste lo que ya estás viendo este despelote. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre transmito estos videos, estos encuentros fraternales desde la gran babel de hierro, New York City. Desde ya, te estoy agradeciendo que estés ahí junto a mí. Te deseo un comienzo de año formidable, que sea, mira, espléndido. Que tengas tú la fuerza espiritual y la fuerza física para hacer realidad lo que quieres vivir, porque ni modo, así es que lo aprendí y así es que lo he hecho y así te lo recomiendo. Así es la cosa. Bueno, ya ubicados en todo esto, ya sabes quién soy o ya eres mi seguidor y te doy un apapacho. Ubicados en todo, vamos al tema porque el tema pica y se extiende. ¿Qué? Espejuelos marinos, espejuelos voladores, espejuelos de mar, mira, me gusta, espejuelos de mar, como la comida, como la cena. Caballero, pero qué revolú tan grande. Óyeme, te voy a decir lo que vi en el video. Iba Bad Bunny caminando con sus bodyguard, como hacen todos esos artistas, caminando por el centro de una calle o en un paseo peatonal. Iban caminando, ni siquiera los guardaespaldas iban rodeándolo, como hacen esas celebridades cuando no quieren ser tocados o entrevistados, que ponen un cordón, como hacen las Kardashian. Ponen un cordón que tú las ves pasar, pero tú no te les puedes encimar en la mayoría de las veces. En esta ocasión había espacio. Los bargar iban como para cuidarlos si hubiera agresión, pero no precisamente para alejarlo del público. Y él iba paboneándose en el centro. Vi cuando la muchacha se acerca, le habla. Ella, él incluso hace este gesto e inclinación para dejar que se tome la foto. La muchacha se le pone delante, pero al parecer no era una simple foto. Parece que era un pedacito de video o algo. El caso es que la muchacha se demora un poco poniéndose junto a él para retratarse. Y ahí es donde viene el problema. Bad Bunny le toma el teléfono. Ni siquiera él tenía el teléfono. Ella sostenía su teléfono. Bad Bunny le toma el teléfono y no fue como para que llegara al mar. Yo sabía que el teléfono no había llegado al mar. Pero lo hizo con un desdén, de una manera despótica, y le tiró el teléfono. Primero, él acentuó la situación en su comienzo porque él se la dio para que la fan llegara. Lo segundo, no acabo de entender en los artistas, señores. Si tú no quieres ser público, si tú no quieres que la gente tenga la posibilidad de hablar de ti o acercarse a ti públicamente, óyeme, desde arquitecto, médico, barrendero, panadero, factorías, hay un montón de trabajo, de trabajos, donde nadie te va a apelar, donde a nadie le va a interesar quién tú eres. Pero si lo que tú escoges es ser artista, quieres ser el artista número uno, quieres imponer imagen, óyeme, ¿de qué planeta tú vienes? ¿Qué tú esperas que va a suceder con la gente, con el público? Si tu trabajo es eso, enviosarte y atraer al público. Entonces, me parece, los artistas además, ellos no trabajan de gratis, ellos cobran muy caro, tanto la música, en los videos, y los CD, como en las presentaciones. El artista se debe al público, el público lo hace. Entonces, la verdad, cada vez que veo a un artista, en ese asunto de, no quiero que te me acerques, no quiero que... Vaya, sería pura. Porque tu trabajo era que esto sucediera, atraer a la gente. Si no, ¿por qué no te hiciste costurera, o panadero, o zapatero, u otras cosas? Eso es una tontería. Cuando uno se para delante de una cámara para mostrarlo al público, uno tiene que aceptar lo que esto trae, que te paren en la calle, que te llamen, o que te insulten, o whatever, todo lo que sucede hoy día. Si uno no quiere eso, uno vive una vida totalmente privada. Es lo que yo pienso. Lo que hizo la muchacha, ay, no fue para tanto. No fue como para quitarle un celular. Que él viene de abajo, él viene de la pobreza, de la gente común. Tú no sabes cuánto costó ese celular, ni cuánto le pueda costar a ella conseguir otro. ¿Cómo tú le vas a quitar un celular a una persona que viene porque te está endiosando equivocadamente? Y le vas a quitar el celular y lo vas a tirar porque si no me respetas, tú hablando de respeto, solo hay que oír la letra de las canciones de Bad Bunny. ¿Respeto? ¿A qué estamos jugando? Me parece realmente muy desacertado lo que ocurrió con Bad Bunny, la muchacha y el teléfono. Además, ahora resulta que ella pretende demandar de manera legal, pero no por dinero según ella, sino para pedir una disculpa pública. Pero disculpa pública, si tú lo estabas adorando y tú has oído lo que él dice en sus canciones, que se la chupa, que te la va a lamber, que te la encarame arriba, para que la sientas adentro. ¿Y qué tú esperabas de una persona que esa es su lírica, que esa es su imagen popular? ¿Qué tú esperabas que te tratara como un conde, como un príncipe, pueda tratar a una mujer? No vamos a soñar, no vamos a pedirle peras al horno, vamos, tú ves, a no estar dispersos, vamos a tener la mente clara para saber qué es lo bueno, qué es lo regular, y qué es lo malo, y qué es lo que apoyamos. Todo es problema nuestro, un problema de la sociedad. pues te voy a decir lo que pienso, lo que pienso es que este gran escándalo a ese nivel ni siquiera tenía que haberse hecho, lo que pienso es que es una lección, aprendamos a comportarnos, aprendamos a respetarnos, aprendamos a escoger las cosas que realmente tienen calidad, hagamos de la moda algo que tenga calidad y que tenga valores, eso es lo simple que nos deja este suceso farandulesco. ¿Qué te parece? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Óyeme, además de todo eso, está llegando un friecito, New York se está poniendo rico rico, además de eso, te quiero desear un momento fantástico, sea día, noche, madrugada, a la hora que me estés mirando, espero que me hayas regalado un like, que volvamos a vernos, para eso te tienes que anotar a mi canal y ya tú sabes que te puedo desear un montón de riguranza porque mi espíritu te reconoce. Namasté, vive, deja vivir, disfruta la vida totalmente a plenitud mientras no le hagas daño al prójimo vive tu vida y cada vez que vayas a criticar aquello que estás mirando recuérdalo y así retrocede y dice dite a ti mismo a ver qué cosa mala tengo yo que tengo que criticar que criticarme porque por lo regular lo que criticamos oye qué manera de ser un espejismo está dentro de nosotros mismos nos molesta lo queremos sacar y cuando alguien no lo refleja ahí se nos erizan los pelos qué tal hasta la próxima va